Muy bien jóvenes, estamos aquí grabando el cassette del evento de hoy una vez más en este gran salón que se ha vuelto tradición, que se ha vuelto dinastía y que se ha vuelto uno de los mejores lugares a lo largo de la historia de los equipos de luz y sonido. Me refiero al salón de usos múltiples OG3 de la delegación Álvaro Obregón. Pues ya terminamos de conectar, ya terminamos de, pues de preparar todo lo que es el espectáculo en donde esta noche vamos a dar a conocer en este gran lugar. Nuestro sistema lluvia de estrellas noventa y cuatro. Un sistema que a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo hemos perfeccionado y también a lo largo de mil novecientos noventa y cuatro va a va pues a cumplir cambios, va a tener cambios, superándose cada día el sistema lluvia de estrellas noventa y cuatro. Y como siempre, en torno a mesas, Víctor, la estrella de Winners. En la iluminación italiana, Ulises. Un servidor, Antonio Morales, ya está listo para dar principio con esta gran grabación. en donde, pues, vamos a soltar la música, vamos a soltar los lanzamientos de Winners. Y como siempre, como siempre, le queremos decir a toda la gente que ponga mucha atención en este gran público de la delegación Álvaro Obregón, ya que es participativo, como siempre debe de ser la juventud, la juventud mexicana. Bueno, pues, estamos en el inicio de este gran evento, todavía no, pues, todavía no entra la gente a este gran salón, pero, pues, ya dentro de un momento entrará y nosotros no tenemos más que decirles que esto es el penthouse de la música, algo dedicado a los concedores del buen ambiente, una grabación en vivo, directamente, para toda la República Mexicana. Winners. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Y todos para que se sienta la presencia de la delegación Álvaro Obregón. ¡Gracias! 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 Esta es la presencia de todos ustedes jóvenes. Ese puño hacia arriba. Es de la fuerza y la dinastía Álvaro Obregón. ¡Gracias! 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 Y como siempre, bienvenida sea la gente de Santa Fe La gente de las Águilas La gente de Olívar del Conde La gente que llega de Coajimalpa Bienvenidos a Tlayapaca Y bienvenido sea todo Álvaro Obregón Bienvenidos a Tlayapaca 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 Bienvenidos a Tlayapaca Bienvenidos a Tlayapaca Tlayapaca Bienvenidos a Tlayapaca Bienvenidos a Tlayapaca 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 Vatcano ¡Eso es para que todos se muevan, jóvenes! ¡Movidas, muchachas! El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar ¡Corre, corre! ¡Qué sencillo! ¡Vuela, vuela! ¡Un cariño! El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar ¡Sube, sube! ¡Adelante con la música! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Fuerza, winners! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Gracias!